Portada de bicicletas para camioneta Toyota Prado Y tiro a raso, yo voy a mostrarles el funcionamiento de nuestro portada de bicicletas El paranquita automático, se mueve el pin Y el ya tranca ahí Y vamos a montar la bicicleta Esto es para dos bicicletas Un corazón En cambio yo tengo mucho para darte Un carro de lujo para ir a todas partes Y mucha pasión Y mucha diversión Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero cantarte Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio El que te hace pensar muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar mil cosas en la cama No quiero darlo